Música Agradecer a Marcelo que acá nos viene a contar un poquito de todo, bueno a Jorge y a Martín nos viene a contar un poco todo el proyecto de lo que es el diseño pluvial de Villa Italia así que bueno, agradecerle a Marcelo realmente porque viene trabajando en este proyecto desde el primer día que nos acercamos a la provincia de Buenos Aires y bueno, acá les va a contar un poquito Marcelo que es todo lo que llevó para adelante Mi nombre es Marcelo Zarubi, yo pertenezco a un grupo de trabajo de la Dirección Provincial de Hidráulica nosotros somos un grupo, como les contaba hace un mes atrás cuando estuve con ustedes somos un grupo de trabajo de ingenieros hidráulicos, civiles, estructuralistas ambientalistas que nos encargamos de resolver los problemas hidráulicos de la provincia de Buenos Aires hace un mes atrás aproximadamente cuando estuve con ustedes les comentaba que habíamos encarado por el mes de mayo, junio la resolución de tres proyectos hidráulicos para la ciudad de Maipú entre ellos eran el desagüe pluvial de Villa Italia, que yo lo llamo Villa Italia Norte el sector de lo que es Villa Italia hacia el sur y el desagüe pluvial de Barrio Banelli hace un mes atrás había traído y le había mostrado el esquema de solución de las tres cuencas lo que lo teníamos realmente en etapa de anteproyecto esto se inicia con un anteproyecto, con charlas con el municipio consensuado con el municipio ¿por qué? porque un pluvial no es que se hace directamente tirando caños sino que se trabaja en conjunto entre la Secretaría de Obras Públicas de los municipios con la Dirección de Hidráulica para que entre los datos que nos proporcionan ellos en función de futuros cordones junetas futuras pavimentaciones y nosotros en función de la topografía, los relevamientos que hemos hecho y los relevamientos que nos proporciona el municipio hicimos una primer tirada de dimensionado de conducciones para las tres cuencas que fue el mes pasado el compromiso era que íbamos a iniciar el proyecto ejecutivo para presentarlo ahora en agosto de lo que es la cuenca Villa Italia la cuenca Villa Italia yo la había comentado vamos a despegar el plano que nosotros la llamamos Villa Italia Norte que va a desaguar principalmente lo que es la cuenca que está limitada por la calle Salta la calle Vicente López las vías del ferrocarril hacia el norte hasta la avenida La Plata como les había comentado estamos trabajando con conductos circulares que nos decía el municipio en especial Martín que ellos tienen una planta de construcción de conducciones circulares entonces la obra va a ser encarada enteramente por el municipio nosotros hemos traído no solamente la planimetría sino también los planos de sumideros de cámaras de inspección para que ellos los utilicen para hacer el desarrollo del proyecto ejecutivo en líneas generales en qué consiste es el saneamiento hidráulico de esta cuenca que está conformada por conductos circulares un conducto principal y un ramal que va a descargar al conducto existente paralelo a las vías que es un conducto que lo fuimos a recorrer hace un mes atrás es un conducto muy grande que ya tiene un desagüe pluvial que le está llegando un desagüe pluvial existente del centro de la ciudad y nosotros estaríamos tirando ahí lo que es el desagüe pluvial de Vigitalia Norte como estamos llamando con un caño que va a ser de 1,60 m de diámetro la red se completa con cañerías que obviamente a medida que nos vamos yendo hacia aguas arriba van disminuyendo en sección y que se inician en la intersección de calle Rivadavia y España que es la parte superior de la cuenca y ahí va tomando todos los excedentes pluviales que van llegando hacia las bocas de tormenta de las bocas de tormenta van ingresando a las conducciones y por las conducciones descargan al canal existente aparte de la red pluvial como les decía un sistema pluvial está conformado por las calles la mayoría de las calles en este caso afortunadamente están todavía sin pavimentar entonces es una ventaja porque no tenemos que romper pavimento solo un par de calles que lamentablemente tenemos que pasar por esas calles porque son calles bajas pero en la gran mayoría de los casos son calles de tierra que no estamos rompiendo pavimento hay una sola que es esta esa es la Rivadavia exactamente Rivadavia entre España y tal pero como yo les contaba la mes pasada digamos que no tendría sentido un desagüe pluvial si lo tiramos por una calle alta por salvar un pequeño pavimento porque tiramos un conducto por una calle alta y estaríamos dejando el agua estancada en una calle que está pavimentada pero baja entonces no es el espíritu de un desagüe pluvial que es sacar el agua de la cuenca que aporta a esa zona inundable en esta oportunidad bueno le estoy trayendo al municipio el proyecto ejecutivo de esta de la cuenca Vigitalia y sucesivamente nosotros tenemos un convenio con el municipio para trabajar de aquí hasta noviembre aproximadamente vamos a ir trayendo los proyectos ejecutivos de lo que nosotros denominamos Cuenca Banelli y la cuenca Vigitalia sur que llamamos desde Vicente López hacia el sector sur sudoeste de la ciudad de las vías hacia el noroeste así que bueno ese es más o menos el desarrollo del pluvial que estamos planteando ahora que estamos dejando todo el plieguito el legajo de la documentación para que el municipio se encargue de la construcción obviamente que nosotros desde la dirección provincial de obra hidráulica estamos siempre alertas y estamos a disposición llamados telefónicos consultas vamos a seguir viniendo para resolver las otras cuencas y en caso que ya arranquen con la construcción de este para asesorarlo y para resolver los problemas que se les vayan presentando en obra es obviamente que no hay ningún problema bueno la verdad agradecerte y bueno obviamente por llevar este proyecto como decía a partir de mayo y bueno realmente sacarlo en este tiempo que generalmente todos estos proyectos llevan muchísimo tiempo estos proyectos en realidad nosotros estamos trabajando mucho en toda la provincia son 130 y pico municipios y en el departamento de proyectos somos 5 ingenieros o sea que estamos imagínate imagínense que estamos trabajando prácticamente un ingeniero está dedicado prácticamente a Maipú es una decisión de la dirección provincial de dar una solución a partir de este convenio de darle solución a estos temas que necesita el municipio entre otros temas que también están resolviendo ustedes y que trabajamos también en otros municipios para darle respuesta pero bueno era la idea de resolver esto significa no se me quiera responder mano de obra trabajo para la gente de la localidad en cierta manera se puede llegar a sumar si, si esa es la idea se quiere tratar de hacerlo estamos analizando dos variables y es si podemos lo podemos hacer desde el municipio en principio nosotros ya tenemos una planta lo que se hizo fue comprar para hacer tubos bien porque es una medida especial de 1,60m los tubos así que bueno se vio toda esa situación para poder comprar los tubos ya imagínate que son 12 cuadras son 1.200m que hay que poner tubos y obviamente después toda la elaboración seguramente estamos analizando la posibilidad de poder armar todo el proyecto y llevarlo para adelante digamos que la decisión de las cañerías circulares fue una decisión en conjunta tomada con el municipio con Martín y con Agustín Nacha en la cual consensuamos y fuimos tomando en función de los caudales necesarios a transportar las pendientes longitudinales de los conductos para poder resolverlos con la menor cantidad de caños distintos posible para no generar tener que hacer varios cambios de secciones de conducto y logramos hacer un caño de 1.60m casi en toda su extensión que será el más complicado ¿no es cierto? Muchas gracias a todos agradecer al contrario es un gusto a todo el ingeniero a todo el equipo municipal y obviamente contento por esto que es un proyecto para todos los vecinos de Villa Italia que es tan importante que es lo más importante para sacar el agua que como todos sabemos realmente está creciendo muchísimo y ahora con el nuevo barrio obviamente esto le hace mucho más viable para todo el proyecto que se viene agradecer a todos gracias gracias chicos y gracias a todos y yo quería agradecerle también a ustedes porque siempre me han recibido muy bien acá en Maipú y bueno nos encontraremos así como fue el mes pasado que les prometí este mes nos veremos si Dios quiere el fin de septiembre para traerle la propuesta de la cuenca Banelli gracias al contrario gracias